Ya está disponible por unos 20 euros la nueva expansión de Stellaris, Apocalypse. Como la gran mayoría de novedades del contenido de pago no estarán disponibles hasta la mitad de la partida, porque están previstas para el midgame, he decidido hacer este vídeo enseñando las superarmas, la mayor novedad de la expansión. Además, hay una cantidad enorme de cambios y novedades que de forma gratuita llegan con el parche 2.0 y probablemente muchos de ellos, de vosotros, ya lo estéis disfrutando mientras exploraréis el espacio. Pero eso será tema de otro vídeo. Hoy vamos a hablar de los Titanes. Los Titanes son una nueva clase de naves, que está disponible una vez adquiramos la expansión, siendo el quinto tier de las naves militares, tras las corbetas, los destructores, los cruzados y los acorazados. Por supuesto serán carísimos, y para desbloquearlos tendremos que haber desbloqueado previamente su tecnología, que es de la rama de ingeniería, y posteriormente podremos construirlos en cualquier base estelar que tenga un astillero y un nuevo edificio llamado planta de montaje de Titanes. Los Titanes son naves insignia masivas que vienen equipadas con una ranura para armas de tamaño titánico, que son más poderosas que las de tamaño XL, y capas y capas de armaduras y escudos. Como se pretende que los Titanes sean las naves insignia de tus flotas, la cantidad que puedes tener es limitada. El número mínimo de unidades será de 1, e irá aumentando en función de tu capacidad naval. Otro uso que podremos hacer de estas armas de tamaño titánico será en los cañones de iones, un sistema de defensa que podremos construir en la plataforma de defensa de nuestras bases estelares, y que serán capaces de destruir flotas enteras a grandes distancias, haciendo de ellos el medio ideal para proteger nuestras fronteras. Funcionan especialmente bien contra Titanes y contra Corazados, así que son una grandísima defensa. Una vez tengamos investigada la tecnología de los Titanes, podremos tomar el perk de ascensión del Proyecto Coloso, que permitirá diseñar nuestro primer Coloso. Los Colosos son técnicamente naves militares, pero con un potencial bélico muy bajo, pues sus funciones, pese a ser variadas, serán otras. En primer lugar, el Destructor de Mundos. Este coloso destruye un planeta, dejando detrás restos que se podrán recolectar para obtener recursos. Está disponible para todos los imperios que no sean pacifistas. En segundo lugar, el Pacificador Global. Este aísla un planeta en un escudo impenetrable, cortando permanentemente cualquier relación que pudiera tener con el resto de la galaxia. Podremos construir una estación de investigación para estudiar el planeta tras esto. El Tercer Coloso es el Barrido de Neutrones. Este destruye las formas de vida más elevadas de un planeta, pero deja la infraestructura intacta para la colonización. Disponible para los imperios que no sean espiritualistas o pacifistas. El Cuarto Coloso es el Rayo Divino. Convierte a todas las poblaciones orgánicas del planeta en espiritualistas y destruye a todas las poblaciones que sean máquinas o sintéticas. Así como incrementa masivamente la atracción de éticas espiritualistas en el planeta durante un tiempo. Está disponible sólo para imperios espiritualistas. Y el último es la dispersión de nanobots. Este asimila a todas las poblaciones del planeta, haciendo que deserten a tu imperio como una nueva civilización cíborg. Sólo está disponible para los asimiladores conducidos y requiere de tener del DLC Synthetic Dawn comprado. Hay más tipos de destructores de mundos potencialmente disponibles para tu imperio que se pueden investigar con tecnologías raras una vez hayas terminado el proyecto coloso. Como he mencionado, los colosos no tienen armamentos convencionales, ya que su propósito es interactuar con planetas enemigos. Cuando un coloso se le ordenará por un planeta, viajará directamente a por él, ignorando flotas enemigas incluso si le atacan. El coloso viajará al planeta, tomará posición y comenzará a cargar su arma. Este arma tarda un tiempo en cargar, dando a las flotas enemigas una oportunidad de destruir el coloso. Aguantan mucho daño, pero no son invencibles. Una vez cargado y liberado el efecto del coloso, éste puede viajar a otro planeta si lo deseas. La mayoría de colosos sólo pueden atacar planetas de imperios con los que estés en guerra, aunque algunos pueden actuar sobre el planeta sin colonizar, que estén hechos de rocas, y otros pueden ir a por mundos primitivos. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os anime a avanzar en vuestra partida, para llegar a ver estas super armas. Recuerda que puedes adquirir el DLC más barato mediante el enlace a Instant Gaming de la descripción. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!